A partir de este momento, hace acto de presencia, desde Maricultá, Estado Sucre, DJ Alexander Gómez, la excelencia. Cuando escucho hasta la mata, refresquen el recuerdo de una vieja atonada, letra de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Más que un DJ, es un artista musical. Arte Music de Ciudad Guayana Luis Mario García, el máximo creador Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones, su vida y sus anhelos. Él la engañó, burlando aquel amor, matando su ilusión, cumpliendo tantos sueños. Star Music Producciones Gustavo Bluze Diseñador gráfico, Luis Mario García Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la amada. Tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la amada. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, porque he perdido. Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Y hoy otra vez, desconvencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido. No partiré, ya no partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima de amor, por una lágrima de amor fingido, yo la razón, porque he perdido. Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Más de una vez, me has engañado, más tú me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer, con tal descaro, hacerme el tonto, sentirme fracasado? Falsaria, tus lágrimas, ya no me engañan. Una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, entre caricias y besos, una bella noche estrellada. Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña, siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella, siempre. Alexander, ahora independiente. Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada. Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada. Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña, siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella, siempre. Producciones Gustavo Music La luna y las estrellas Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, se despidió con un beso, Y se marchó de madrugada, se despidió con un beso, y se marchó de madrugada. Entre tus brazos, siempre. Entre tus brazos, tan tuya. Y siempre estoy llamándote en silencio, Rosario con mi cuerpo, tu lecho, bañada por la luna, y mil caricias, perdidas. ¡Suscríbete! 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 La excelencia DJ Alexander Gómez Duro volver De las tierras del fuego Hace tiempo marcho algo Solo tengo el recuerdo Yo partiré En la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas Una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo cobrié Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacho Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches De amor y de miel ¡Muera! Alexander Dame un besito en la boquita Dame un besito en la miel Dame un besito Que te quiero Dame un besito ¡Ay, ya, ya! Insuperable El que tú prefieres Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y empalaga tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la miel Dame un besito en la vida Dame un besito Que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay, mi cielo Dame un besito Contigo, dame un besito Tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron Se mordieron, se mimaron Nos llegó el amanecer Nos llegó el amanecer Y en tu cama Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco Me enfrentaba Tan profunda Su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Que algún amor en tu pasado Dejó una herida Y juras no dejar de amarme Ni en un momento Más todo solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Más con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron Un sabor a nada Mezclando Con mucha elegancia Desde Mariguitán Si tú supieras Que en mi mente Y mis pensamientos Había un lugar Tan solo a darte Mis sentimientos También hay un pasado amargo En mi experiencia Momentos que marcaron mi alma Y mi existencia Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos Los hechos niegan Tus palabras Que ofuscan a mi corazón Mira mi amor Yo te quiero Te adoro Tú eres mi vida Mi tesoro Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron Un sabor a nada Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tus solos me dejaron Un sabor a nada Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar Que desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave le echó Y aquella luna Romántica en su luz Se abueñaron De mis sueños Y en mi soñar Estabas Solo tú Mariluna 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 De mi amor Luz moruna Luz moruna Luz moruna Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna 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 De mi amor Luz moruna Luz moruna Luz moruna Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna Marilunes Qué pena Que no te acuerdas de lo que hicimos Aquella noche la más serena Qué pena Que se me ocurrió que no juramos Frente a la mano valió la pena Qué pena Que no me acuerdas Si no me dices que volverías De luna llena Y mi corazón se llenó De esos manos desde que tu amor terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasio A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasio A mi pobre corazón Qué pena De lo que hicimos No queda nada Solo queda una mala pena Qué pena Yo quise ser dueña de tu vida Ahora me quedo en la dulce espera Qué pena Que no me acuerdas Si no me dices que volverías De luna llena Y mi corazón se quedó De esos manos desde que tu amor me olvidó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasio A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasio A mi pobre corazón Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Star Music Producciones Gustavo Music Diseñador gráfico Luis Mario García Eso Fin Arte Music De Ciudad Guayana Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nací así ni intentarlo Quise decirte adiós Vas a mirar tus ojos Tus lágrimas de amor Te aclaro junto a ti No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Mi noticia tu vida Me asoluda en la garganta Cuando la ropa es mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi bien El sudor que hay en tu espalda Me menena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando me metas mi piel No voy a saltar Cuando el sol puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi bien No hubo tiempo de apagar la luz Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy el viento ¡Está mixeando! DJ Alexander Gómez Yo estoy Jeze de Mari feu ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Sé que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo. Ven, y dime en el oído, que mi amor no está perdido. Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento. Soy, oi, oi tu alombra, soy, soy, soy al viento. Y tú te vas, y te vas lejos de mí, y no sé cómo puedo estar sin ti. Y ese amor que yo siempre te ofrecí, y algo más morirá dentro de mí. Y aquellas noches en mi lecho junto a ti, y mis caricias y los besos que te di. Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí, y el recibir entre mis brazos siempre a ti. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas lejos de aquí. Y jamás yo sabré que fue de ti. Tú tal vez nunca pienses más en mí, en mi amor y en todo lo que te di. Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí, y al recibirte entre mis brazos siempre a ti. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, hoy te tengo que hablar, y me vas a escuchar. ¿Qué tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal? Y te vas, 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 y No soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Tú las tienes que pagar, tú las tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Tú las tienes que pagar, tú las tienes que pagar Esta vez yo te lo juro, tú me la vas a pagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tú recién desmillaba, tu cuerpo se apaga, frente a una mujer Eres sucio, sin miedo, no respetas del juego No te mueves por nada y te come las ganas Deberme llorar para darle consuelo Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres, para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Tú las tienes que pagar, tú las tienes que pagar Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Estás bajo el control de... A tu medida, a tu medida, es mi amor Producción es Gustavo Mioce La tienda de la música Diseñador gráfico, Luis Mario García Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó, a tu medida, 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 a tu mi amor no es para ti y yo tonta, tonta fui a dejarte así de mí hoy me muero sin tu amor ahora siento un gran dolor y he perdido la ilusión me ha fallado el corazón Alexander el DJ ahora independiente escuchas el espectáculo musical más buscado yo llego del mar como el viento ajantando olas y aliento y con su mirada me sotempla de olvidar mis sueños y por el peat la razón la fe y todas las cosas que siempre amé me hizo renegar de mi amor y por ti me hizo cambiar mis ansias y él me dijo su valor que su amor no es para ti y yo tonta, tonta fui a dejarte así de mí hoy me muero sin tu amor ahora siento un gran dolor y he perdido la ilusión me ha fallado el corazón y él me dijo su valor que su amor no es para ti y yo tonta, tonta fui suscríbete al canal dale like comparte activa la campanita suscríbete al canal y yo tonta y yo tonta Gracias por ver el video.